A nosotros nos sacaron el acceso ya para entrar al barrio, nos sacaron el alambrado. Lo sacaron para hacer un estacionamiento de vehículos donde hay un negocio donde venden bebidas alcohólicas, entonces eso ya nos perjudica a nosotros. Es un espacio donde ustedes ven, queda abierto, ¿sí? Y continuamos, cruzando el puente tenemos lo que es para hacer verduras. Bueno, vienen familias a poner verduras con nenes, donde sacan el agua para poder regar. Ese es un peligro inminente acá que siempre estamos padeciendo los vecinos. No puede ser que vayan a utilizar este espacio para hacer una huerta, ¿sí? Entiendo que buscan el espacio, la gente no tiene conciencia de que este canal está abierto, el agua continuamente está corriendo, hay musgos, no se puede uno agarrar. Nosotros habíamos colocado unas ruedas a los costados, a los laterales del canal, y resulta que ahora ya no están, lo sacaron, ¿por qué? Para evitar el mosquito, para evitar eso, entonces lo sacaron. Nosotros lo que venimos haciendo es mantenerlo, el alambrado, porque si la gente que viene a colocarla, a hacer lo que es la huerta, lo rompen. Entonces hay que ver que esto se mantenga, el alambrado se mantenga, porque para eso está el alambrado, para prevenir los accidentes, ¿no? Walter, pero de todas maneras en varios sectores o no hay alambrado o está roto, ¿qué hace de que cualquiera pueda acceder a lo que es el canal de la muerte? Ah, sí, mirá, nosotros tenemos, no sé si te acordás un tiempo antes, el puente de acceso que teníamos primeramente, bueno, hay una pasarela, se rompió la entrada del puentecito, las pasarelas están rotas, como podrás ver, después los accesos que tenemos al costado del puente, mirá, todo este espacio verde, todo lo que es los yuyos, todo eso, los chicos vienen y juegan, cuando hacen golpe de calor fuerte, los chicos tienen allá abajo, tienen un caño o una soga, se ponen en el costado, se largan de arriba y se agarran de la soga, es un peligro inminente. ¿Ingresan al canal de la muerte? Ingresan a bañarse los chicos, de 14, 13 años, con una soga atada, porque ellos se prenden de eso, pero es todo, y uno le va a reclamar y no, le dice a los padres, no hacen caso, entonces, ¿cómo podemos estar ahí? Yo no digo que vayamos a tapar todo el canal, que hagamos todo esto, pero sí hagamos algo para que no ingrese la gente, los chicos tienen que saber, las madres dónde están cuando los chicos no están, se están bañando y les estamos sacando fotos y no acceden a los requerimientos que uno les dice, no sé, la verdad que no entiendo por qué tenemos que estar padeciendo esto, cuando tendrían que estar las cosas bien, ¿no? Se hicieron algunas veces limpieza, pero después no volvieron más, y ahí están, ¿dónde nos podemos cuidar? En las entradas, miren, tenemos las entradas libres, todo es libre, entonces cualquier gente o chico puede pasar, y uno se descuida a los chicos, pasan por ahí. ¿Sumado a los animales también que caen? Así es, últimamente no están los caballos, pero los caballos andaban sueltos en un tiempo, pasaban por medio de la, para tomar agua, entonces el caballo que hacía, se bajaba hasta abajo y caía, y se los llevaba, los caballos se llevaba al canal, eso pasó siempre, así que bueno, ahora están los caballos más cuidados, siempre tratamos, pero, vuelvo a repetir, no hay alambrado, no hay mallado, no hay algo que identifique que no se pueda estacionar, y bueno, seguimos con ese tema, ¿no? ¡Gracias!